El día de hoy, el INAI obligó a la PGR a dar a conocer el video completo del asesinato del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994. Pero en los cuatro minutos, este fragmento en donde se ve el homicidio, había sido clasificado hasta 2035 porque el gobierno decía que expondría líneas de investigación. Aquí vamos a ver una parte del video que no tiene cortes de aquel 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. Probablemente muchos de los que nos ven ahora verán el asesinato de Colosio por primera vez. 23 de marzo de 1994, 17 horas con 10 minutos. En el video se puede apreciar a Luis Donaldo Colosio, entonces candidato del PRI a la presidencia, en medio de un mar de gente en Lomas Taurinas, Tijuana, después de un mitin de campaña. Se dirige lentamente hacia un puente donde lo esperaba un vehículo que lo llevaría hacia el Club Campestre de Tijuana para continuar con sus actividades. Saludos, peticiones y un cerco de seguridad bastante reducido. Hacia las 17 horas con 12 minutos, un hombre de cabello ondulado y chamarra negra se acerca hacia él entre la multitud. Supuestamente es Mario Aburto. Un hombre de gorra bloquea el paso a las personas para que el tirador pueda acercarse. Incluso se puede ver la sombra de un arma. Entonces viene el disparo en el lado derecho de la cabeza de Colosio. El caos apodera de la escena. Un montón de personas trata de levantar a Colosio y llevarlo a atención médica. Mientras que otros tantos tratan de capturar al tirador. Milenio Noticias. Los altri pasac 쏟ada a Lul pledera. La coeur es que se vaelandona con su cantidad nada de climatic. Por tanto, nueve hora vez me despeuse de costo. Questa se vaize con su totalidad de la masa. Comparte con su pastillas. Gracias por ver el video.